Sin duda alguna, uno de los momentos más virales de esta semana ha sido el de la famosa peluca de la pareja de Díaz Ayuso, en su comparecencia en los juzgados para declarar sobre su imputación por corrupción. Entre las muchas reacciones habidas, las redes han vuelto a viralizar la de la periodista Silvia Inchaurrondo, que junto al periodista Pedro Águeda y sus compañeros de Tertulia, relataban así lo ocurrido y troleaban a la presidenta madrileña de la siguiente manera. Pedro, tú que estuviste ayer en los juzgados de Plaza de Castilla, ¿tú lo de la peluca lo presenciaste? No, pero no, no lo presencié, pero hablamos con personas que sí lo presenciaron. Y bueno, pues lo ha adelantado brevemente Irma, él iba en el ascensor después de esta comparecencia, de estas reuniones que hemos dicho, y estaba en un ascensor poniéndose una peluca blanca, con el pelo liso, más largo de lo que lo tiene él, y al comprobar que le estaban viendo, luego que hubo personas que podrían comprometer esa maniobra, se la quitó y empezó una maniobra de escapismo que duró durante más de tres horas por los jugadores de Plaza de Castilla para enfado de las personas encargadas de la seguridad del edificio, porque estuvo paseando, ocultándose, no se sabe muy bien por dónde del edificio, hasta que tres horas después, a las dos de la tarde, como ha contado Frigenti, pues salió a la carrera con el pelo rapado, la barba afeitada, tapándose con el móvil, y rápidamente se metió en un taxi, y esas son las imágenes que hemos podido ver de él. Es que esto Morillo sí que no lo habíamos presenciado, tres horas dentro de los juzgados de Plaza Castilla, peluca para arriba, peluca para abajo, reullendo a la prensa, la prensa no entra con cámaras, entraron los periodistas, mientras otros compañeros se quedaban con las cámaras fuera. A mí el momento peluca me parece un poquito Mortadelo y Filimón, pero vamos, es una apreciación mía, personal. Aquí se le habrá ocurrido, es lo que estamos pensando todos, ¿no? Aquí se le habrá ocurrido, porque es igualdad, ¿no? Es difícil entrar, enfrentarte con los periodistas que haya, no decirles nada, entrar y salir a que estemos hoy, todo el día, y lo que te rondaré, Morena, comentando el tema de la peluca. ¡Suscríbete al canal!